de la Universidad de los Andes. Podemos beneficiarnos de esto. Así es, la idea es hacer algo un poco más lúdico, algo más práctico, entendiendo siempre que todos estos procedimientos deben ser supervisados por un fonoaudiólogo y por un otorrimo. Eso es importante para las personas que nos están viendo en este momento. Perfecto. Partimos del bajo de agua. Sí, bueno, lo típico es la hidratación sistémica. A veces los pacientes piensan que cuando uno hace esto, toma un sorbo de agua, el agua pasa por las cuerdas vocales y por eso se hidrata. Pero es importante que las personas sepan que eso no ocurre. Exacto. Si el agua pasara por las cuerdas vocales, eso implicaría que el agua entra en los pulmones. No al conducto digestivo. Por lo tanto, lo que ocurre cuando nosotros bebemos agua en forma sistemática durante el día, de acuerdo a la talla y a la actividad física que realiza cada persona, el agua lo que hace es que entra al torrente sanguíneo, pasa todas las células y el líquido interticial de todos los tejidos del cuerpo, incluyendo las cuerdas vocales. Exacto. Entonces es una hidratación desde adentro del cuerpo hacia los tejidos de las cuerdas vocales. Correcto. No es que el agua pase por las cuerdas vocales. Exacto. Mejor la irrigación, hidrata más nuestras cuerdas vocales y las mantenemos en buenas condiciones. Ahora, ¿por qué es importante la hidratación? Hay varios estudios que señalan que cuando uno hidrata, las cuerdas vocales disminuyen sus características de viscosidad y por lo tanto, estas van a vibrar de una forma mucho más fácil y mucho más gentil. O sea, las personas van a necesitar menos presión de aire, menos esfuerzo, para hacer que estas cuerdas vocales que están bien hidratadas vibren de una forma más fácil y por lo tanto, no entran en el círculo vicioso de sobreesfuerzo que lleva a tantas patologías vocales como los nódulos, los pólipos, los edemas o disfonías que tienen su origen en la función alterada. Correcto. ¿Qué otras cosas o qué elementos trajiste hoy día para poder trabajar en esto, en cómo mejoramos nuestras cuerdas vocales? Ya. Otra cosa importante, que también esto se recomienda para todas las personas, incluso para las personas que no tienen problemas de la voz, pero obviamente más aquellas que tienen problemas de la voz, es la vaporización. Ya. Hablamos de la hidratación sistémica, que es a través del cuerpo, que beneficia a todos los tejidos del cuerpo, pero si nosotros tenemos acá una fuente, un bol con agua hirviendo, que de hecho acabamos de poner, y aprovechamos los beneficios de ese vapor, lo que podemos hacer es justamente con un paño, con una toalla, nos tapamos de esta forma, correcto, nos ponemos a unos 20 o 15 centímetros del vapor y comenzamos a aspirar por la boca el aire lleno de vapor de agua. Te cubres entonces la cabeza y te acercas al vapor. Al vapor de agua. Es importante que nos cubramos porque si no el vapor se va a ir al aire. La respiración acá, si lo podemos ver, es abro la boca, respiro por la boca. Es una respiración oral. Lo voy a hacer sin paño para que se vea. Ya. A un ritmo respiratorio muy normal, lo haces por la boca. Obviamente hay que tener cuidado de estar a una distancia cercana para poder, digamos, tener los beneficios del vapor, pero no tan cercana de tal forma de que sintamos que nos está quemando. Exacto. Si nos está quemando, entonces podemos hacer dos cosas prácticas. Alejarnos un poco más de la superficie del agua o no cubrirnos tanto con la toalla, con el paño para poder cubrir el vapor. La toalla quiere que en el fondo tú esté vapor que esté concentrado en tu cara, digamos, no se va a hacer los lados. Exactamente. Entonces, tanto la hidratación sistémica, a través de todo el cuerpo, como la hidratación más focalizada, ¿no es cierto?, a través de la vaporización, es lo que va a permitir que nosotros necesitamos menos esfuerzo en la voz. Entonces, se recomienda para todas las personas, de hecho, como ya te decía, hay tablas en donde según la talla de la persona y según también la actividad física que se realiza, se recomienda beber tanta cantidad de agua. Ahora, esta técnica, por ejemplo, aplicada en qué persona, por ejemplo, te invento, profesores que tienen un uso de la voz. Muy importante. Muy importante. Es para todas las personas, pero sobre todo para aquellas personas que son profesionales de la voz, o sea, que utilizan su voz en forma profesional. ¿Cómo? Los más afectados de la voz, que son los profesores, los cantantes, los actores, los locutores, los conductores de televisión. Correcto. Todas esas personas. Y eso debes hacerse para mantener nuestras cuerdas vocales sanas y saludables, una vez a la semana, por ejemplo. ¿Tú tienes alguna recomendación? Sí, sí, normalmente la hidratación sistémica debe ser en forma homogénea durante todo el día. Uno no saca nada con beber, por ejemplo, un litro de agua de una sola vez, porque inmediatamente el cuerpo te va a mandar al baño, sino que la idea es ir tomando sorbos distribuidos homogéneamente durante el día. ¿Y la vaporización? Y la vaporización se hace normalmente cuando tú sientes que tu voz está un poco cansada, está un poco seca, actúa más rápido que obviamente que la hidratación sistémica. De acuerdo. Lo que tú tomas hoy de agua te va a hacer efecto en varias horas más. Correcto. Mientras que la vaporización es mucho más directa y más rápida. Y se hace, por ejemplo, si tienes que actuar o tienes que hacer una clase, haces una vaporización antes de la actuación y también puedes hacer una vaporización después de la actuación. Perfecto. Para los profesores, por ejemplo, que tienen que hacer estos reuniones de apoderado. Exactamente. Que tienen que estar una o dos horas hablando y todo el cuento. A lo mejor también sería una buena técnica cuidar, preparar sus fuerzas vocales. Y el efecto se siente en forma inmediata. Ah, mira, inmediata. ¿Hay otro elemento acá que te dijiste, Marco? Vamos ahora a pasar a otro tema que no tiene que ver con la hidratación, sino que tiene que ver con el beneficio del agua, pero como herramienta terapéutica para hacer ejercicios vocales. Ah, agua que se utiliza en todos los países. Tiene mucha evidencia, existe mucha evidencia científica que sustenta esta terapia. Terapia Resistencia en el Agua. Así es. Terapia Resistencia en el Agua. ¿Perdón? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda a realizar ejercicios de rehabilitación vocal o de entrenamiento vocal. Ya. ¿Para quién estaría indicado? Para todas aquellas personas que tienen problemas de la voz, ya sea problemas de la voz de origen funcional, de origen neurológico o incluso de origen orgánico, porque esta terapia no es un tratamiento que está indicado para un tipo de patología, sino que es para rehabilitar la función. Ya. Cuando lo estemos haciendo, tú te das cuenta por qué podemos rehabilitar la función. Perfecto. Existen varios dispositivos en el mercado, sin dar nombres. Acá tenemos, de hecho, una máscara que se pone en una botella, con agua. Si tú te das cuenta, esta máscara lo que hace, con este tubo que llega al fondo del agua, tú puedes hacer diferentes ejercicios, como por ejemplo, puedes ponerlo acá, te pones la máscara de esta forma, y haces... Ah, mira, ahí está, claro. Ahí voy a ponerla. Y lo que está ocurriendo son burbujas. Sí. Casi como un juego de niños. Pero lo que ocurre fundamentalmente es que estas burbujas producen una oscilación de la presión de aire dentro de la garganta, dentro de la laringe, y esa oscilación de aire promueve una sensación y un efecto masaje en las estructuras de la laringe y también de la faringe. Perfecto. Entonces, para todas aquellas personas que sientan la voz cansada, con esfuerzo, con tensión, este es un ejercicio que les ayuda mucho. Ahora, la resistencia está dada justamente por la profundidad que tenemos el tubo dentro del agua. Dentro del agua, claro. Por eso, esto es importante que lo digamos, que debe ser supervisado siempre por un fonodiólogo. Qué importante eso, porque no es llenar una botella de agua y trabajar. No, 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 porque tú te puedes, por ejemplo, si pones el tubo a 10 centímetros y tienes la voz cansada, lo que puede lograr es que te canse más. Fatigas más, exacto. 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 Porque obviamente, esto va a determinar la presión de aire que tú necesitas. Correcto. Por eso tiene que ser siempre supervisado. Es como la dosis. Es como si tú has dado un medicamento, obviamente tiene que ser supervisado por un médico. Existen... Y eso también son dispositivos... Sí, exactamente. Este otro dispositivo que también cumple una función bastante similar al que acabo de mostrar. Este dispositivo que está acá es básicamente lo mismo, pero tiene algunas diferencias. La diferencia es que este que acabo de mostrar cubre solamente la boca, lo cual para algunos pacientes es bastante útil, puesto que si nosotros nos ponemos esta máscara acá cubriendo la nariz, puede llegar a ser un poco incómodo al comienzo. Son diferentes productos, pero la diferencia que tiene este con respecto a este que acabo de mostrar es que tú en este, digamos, compartimento que te sacas puedes introducir una gasa húmeda. En esto que está acá. Ah, sí, perfecto. ¿Esto se abre? Sí, claro, se abre esto. Tú introduces una gasa húmeda. Correcto. Entonces puedes estar produciendo terapia de resistencia en el agua y al mismo tiempo hidratando tu tracto vocal y tus cuerdas vocales puesto que el aire está pasando por esta gasa húmeda. De la siguiente forma. ¿Te das cuenta que se producen burbujas? Sí, sí. Yo estoy sintiendo la sensación de masaje pero al mismo tiempo cuando inspiro el aire está pasando a través de la gasa húmeda y supuestamente produciendo cierto nivel de hidratación focalizada en las cuerdas vocales lo cual ayuda a que la voz mejore. Buenísimo. ¿Este segundo elemento? Sí, exactamente. Este segundo elemento lo vamos a sacar para que no ocurra un accidente acá. Ya. Y finalmente tenemos este otro producto que también está disponible en el mercado que produce... Yo me estoy quemando ahora esto trae... Tengo agua caliente. Sí, sí, no. Esto trae una funda que se me olvidó sacarla. De hecho me estoy quemando. Entonces lo que ocurre acá... Sí, lo pone en el ato. Ahora ustedes se preguntarán ¿por qué agua caliente? Porque la idea es producir la terapia de resistencia en el agua y también la hidratación. Si tú te fijas acá tiene un tubo que dice IN y otro que dice OUT. Correcto. Cuando yo hago el OUT por ejemplo hago esto. Perdón, no está funcionando. No está funcionando. Bota agua. Sí, algo está ocurriendo. Y además que me estoy quemando acá. Ya, pero no importa. Lo que ocurre acá es que a través del... Mira, podemos mostrar acá. Mira, mostramos ahí que tiene un IN. Vamos a intentar hacerlo nuevamente. No, no me hace el pego. Ahí sí. Ahí está ocurriendo. Sí. Y de verdad el efecto masaje que se produce adentro es fenomenal. O sea, tú sientes la sensación de masaje. Y por este OUT lo que hace es das vuelta el dispositivo y... y aspiras el vapor de agua que está adentro con el agua caliente. Pero insisto. Ah, perfecto. O sea, acá al lado trabajas, ¿no es cierto? Parecido a este sistema de acá. Sí. Podemos decir que es muy parecido. Y por otro lado, ¿no es cierto? Vas trabajando el vapor. Exacto. El vapor va ayudando, ¿no es cierto? a hidratar tu puerta abocada. Exactamente. Ahora, es importante hacer la diferencia que con este dispositivo tú solamente como tienes que tener los labios en forma de U solamente puedes hacer una U. Claro. En cambio con el sistema de las máscaras esta máscara o esta máscara que está acá puedes reforzar tú puedes hacer habla conectada. Correcto. Tú por ejemplo puedes contar puedes incluso cantar. Correcto. Para los cantantes pueden cantar acá o decir un texto o leer un texto y estar teniendo terapia resistencia en el agua o sea, sensación de masaje en tu garganta hablando o cantando. Oye, qué importante fíjate los tratamientos que existen hoy día desde la fonodiología para las personas que es importante el tema de la hidratación también y tú tenías un formato casero. Exactamente un formato casero made in Chile que es simplemente tener un vaso con agua insisto el nivel de profundidad va a determinar la dosis y el esfuerzo entonces hay que tener cuidado y yo puedo introducir una manguera como esta que de hecho es una manguera de nivel que ocupan los maestros de la construcción que se compra en la ferretería y puedo hacer ejercicio existen los tubos de vidrio tradicionales de Finlandia de hecho que hacen el mismo efecto o la opción ya extremadamente barata que es un vaso de plástico ponerle agua y introducir una bombilla para beber bebida y hacemos el ejercicio. ¿Quién de chico no ha jugado con esto? Sí, ahora ojo y con el jugo es importante pero ¿sabes qué la diferencia? Claro, pero los niños lo que hacen es tirar aire eso es una cosa importante que bueno que me lo preguntas los niños hacen esto eso es aire nosotros no estamos produciendo un flujo de aire estamos produciendo voz que implica un flujo de aire pero es con voz si lo haces con aire no tiene absolutamente ningún efecto deseado Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros muy gentil por haber venido al programa a explicarnos cómo obviamente obtendremos beneficios del agua en nuestras cuerdas vocales en nuestra voz agradecer por supuesto a Clínica Las Condes y también a la Universidad de Los Ángeles muchas gracias y nosotros seguimos con más Doctor en Casa quédese con nosotros hacemos la pausa y estamos en un ratito junto a ustedes de la Universidad de Los Ángeles